Atención, ya recibimos a Diego Jocas que tiene información de último momento sobre la situación de la Selección Uruguaya tras la durísima nueva derrota de ayer. Diego, buen día. Buen día, un gusto saludarlos. Antes de meternos en el fútbol y en lo que pasó ayer en la cancha, a las 5 de la tarde habrá una reunión del Ejecutivo de la Selección Uruguaya de Fútbol. A mí me decían hoy temprano cuando venía al canal que si bien esta reunión estaba prevista de antemano, ya sabían que hoy miércoles se iban a reunir después de esta doble fecha de eliminatoria. La continuidad del Maestro Tavares al frente de la Selección Nacional vuelve a estar arriba de la mesa. Cuando se decidió después de la triple fecha del mes de octubre y después de aquella reunión, ¿se acuerdan? En el Complejo Uruguay Celeste entre representantes del Ejecutivo de la AUF con el técnico de la Selección Nacional, se dijo, decidimos respaldar al técnico, pero esto va a seguir en evaluación. O sea, no quiere decir, lo respaldamos y con Tavares de la mano pase lo que pase hasta el final del Mundial. Yo creo que la forma, una vez más, la forma en la que se perdió ayer, donde claramente el técnico no es 100% responsable, porque hay errores de los jugadores, porque hay error de mulera, porque hay error de vecino, porque hay desatenciones defensivas, está claro. Yo creo que ayer la responsabilidad de Tavares es en la conformación del equipo para enfrentar a Bolivia en La Paz, donde vos en el plantel tenías jugadores que están acostumbrados a jugar en la altura y entraron en el segundo tiempo. Entonces, en la conformación del equipo, en la postura del equipo, y hay cierta responsabilidad del entrenador. Ni que hablar que esta es una responsabilidad compartida. Los jugadores se fueron cambiando. ¿Cuál es el pensamiento de algunos integrantes del Ejecutivo de la AUF de que Tavares debería dar un paso al costado? Esto no va a suceder. O sea, él no va a renunciar. No va a renunciar, lo dijo ayer. Lo dijo ayer. Y de la forma que lo dijo, y vamos a escuchar en un instante la conferencia de prensa, y la última pregunta, y la última pregunta que se le hizo al técnico de la selección molestó mucho a los integrantes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y acá hay un aspecto también importante a considerar. Porque después de aquella reunión en el Complejo Uruguay Celeste, uno de los argumentos que se manejó y que se puso arriba de la mesa de por qué los dirigentes, si fueron con una postura de cesar al técnico y el entrenador los convenció para que siguiera, un aspecto que estuvo arriba de la mesa fue, bueno, los dirigentes no quisieron comprarse un problema desde el punto de vista económico porque la rescisión del cuerpo técnico ascendía a una suma cercana a los dos millones de dólares. Antes de que terminara el contrato. Exactamente. Lo que les puedo confirmar es que esa cifra no es real, esa cifra no existe en caso de que la Asociación Uruguaya de Fútbol tome la decisión hoy por la tarde de rescindirle el contrato al técnico, al cuerpo técnico de la Selección Nacional. Lo que va a tener que pagar son tres meses de salario. Yo no soy quién ni nadie para decir públicamente lo que gana el cuerpo técnico de la Selección Nacional porque creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que públicamente dijera Nacho Martínez gana tanto en Telemundo, ni Leo, ni Paula. O sea, me parece que no aporta, pero lo que sí aporta es decir esos dos millones de dólares que se manejó sería la rescisión del contrato no es cierto, no es real. Si hoy el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol decide prescindir de los servicios de Tabares como técnico de Uruguay, deberán pagarle tres meses de salario. Y lo que sí está establecido en el contrato son eventuales premios si Uruguay clasifica al Campeonato del Mundo, por más que sea sin Tabares como entrenador. ¿Se entiende? Mañana viene un X, Uruguay clasifica al Mundial, se va a hacer un prorrateo de los premios por haber accedido al Campeonato del Mundo.